Bueno, ahí vamos de nuevo, Chalo, tal vez logramos pasar. Está bueno, pero ya, Chalo, así lo logramos, Chalo. Mira, acá la playa, Chalo. Está bueno, Chalo. Mira, Chalo, la playa, ve. Está bueno, pero lo va a echar. Mirá, ve, qué bonito, Chalo. ¡Pau, paau! Está bueno, va a echar. Está bueno, va a echar la playa, va a echar. Yo voy manejando, Chalo. ¡Pau, paau, Chalo! Me va a echar la playa otra vez. ¡Ya, Chalo! Está bueno, pero lo va a echar. Un día, un día en la vida de Chalde, de No Want to Train, el pendejo que me va a ganar. ¡Ya, mané la pala, Chalo! ¡Vaya a la verga, va a Chalo! ¡Que vaya a la verga! ¡Qué culero sea que no va a ganar, Chalo! ¡Va, bye! ¡Vaya, Chalo! ¡La playa! Está bueno, pero lo va a echar. Déjame meterse un placa, Chalo. ¿Te gusta, Chalo? ¡Pau, paau! Va a quedar aquí a esos chingones, Chalo. Está bueno, pero lo va a echar. ¡Vaya a la playa, Chalo! ¡Y el culero no va a ganar otra vez, Chalo! ¡Sí, tengo las patas! ¡Petámosle las patas, güey! ¡Pedeja de mierda, chalo! ¡A verga, pero lo va a echar. ¡Vaya, Chalo! ¡El culero haces la competencia, ¡vaya, Chalo! ¡Que coma mierda, va a echar. ¡Vaya a verga! ¡No me voy a echar a verlo! ¡Vamos a cortar este video, Chalo! ¡Porque ya se acabó la playa!